Estamos de regreso y en esta ocasión pues iniciamos con una caricia televisiva para Adela Noriega. Esta protagonista de muchísimas telenovelas, muy hermética en su vida personal. Demasiado. Hace una telenovela, se retira y jamás vuelve a saber de ella. Se la traga la tierra. Exactamente, regresa y se vuelve a saber de ella y de su trabajo. Este es un homenaje para ti, Adela Noriega. Adela Noriega, actriz de rostro angelical y personalidad camaleónica, considerada una de las reinas de los melodramas. Nació en la Ciudad de México un 24 de octubre. Inició su carrera a los 11 años de edad en comerciales. Actúa en el videoclip Corazón de Fresa de Lucía Méndez y con Pedro Fernández en el filme Un Sábado Más. Debutó en la pantalla chica en la serie Cachón, Cachón, Rarra, donde fue Adela de 1984 a 1987, compartiendo créditos con Eugenio Derbez, Daniela Castro y Nalea Norbin, entre otros, bajo la batuta de Luis de Llano Macedo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya viene la discepción. Con una producción de Irene Sabido, consiguió su primer protagónico en la segunda versión de Yusenia, de Yolanda Vargas Dulce, en 1987. Luis Uribe fue su primer pareja estelar. Soy Osvaldo, y Yusenia va a casarse conmigo bajo las leyes guitarras. Desde entonces, ha realizado una decena de telenovelas más en México. Gracias a su presencia y calidad histriónica, consiguió desde su debut en la televisión varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Mañana aquí en Pasillo TV, Adela Noriega retrata a la juventud mexicana, en uno de los primeros melodramas que abordan las problemáticas sociales que vive la juventud mexicana, en Quinceañera, junto a Ernesto Laguardia y Thalía. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. Pues a través de la imagen pudimos recordar algunos de sus trabajos, un rostro maravilloso. Yo recuerdo que hace años se la presenté a mi querido Alex Caffi en diseño de imagen, porque no es gran amiga de nadie, pero tiene una relación muy cordial, es muy educada. ¿Y te acuerdas? Ahí platicamos rico esa tarde. Muy a gusto, muy encantadora. Pues yo me quedé con una imagen de una chica, para ser lo estrella que es, demasiado sencilla. Sencilla, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y una carrera muy púlcra, sin escándalos, sin aspavientos, sin turbas. Lo único, creo yo, Ricardo Laura Luz, es los retardos que ha tenido en las producciones. Y ahí el mote, el apodo de Adela no llega. Adela no llega. Adela no llega. Porque es lo único que en cierta manera le podríamos reprochar. Porque sí se aprende sus papeles, es buena compañera, muy educada. Ya estando con una persona educada, ya estás del otro lado. Pero Adela no llega. Adela no llega. Pero la verdad es que sí, es una muy buena chica. Ah, pues tú la recuerdas, ya ves que veíamos de cachún, cachún, rara. Sí, entre otros soy yo una de los que estuvo aquí. Reclama el chico de Alejandro Ortega. Entre otros. Entre otros, no importa, gracias. Pero la verdad es que esos tres años que ella estuvo, pues éramos un grupo, así como se había en la televisión, así éramos en la vida real. Y nos llevábamos muy bien entre todos y la verdad es que sí recuerdo perfecto esta buena química que había entre todos los chavos de la prepa. Exactamente. Una cosa bonita. Una cosa bonita, y hablando de cosas bonitas, pues vámonos con la telenovela, el avance de qué pobres tan ricos. Así es. Bueno, pues ¿qué les parece si ha llegado el momento de que disfrutemos de nuestra caricia televisiva? Y estamos presentándoles en esta ocasión la segunda parte de esta caricia a Adela Noriega. Y vamos a recordar, quinceañera, ¿tú te acuerdas de esta telenovela? Yo creo que sí, vamos a ver. Corría el año de 1987. Dos inocentes y prometedoras actrices se encontraban en el foro de grabación para deleitarnos con su talento. Adela Noriega compartió créditos estelares con Thalía y Ernesto La Guardia en quinceañera. Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente, porque no quiero nada con la gente, ¿qué será? Quinceañera fue la primera telenovela de corte juvenil y la tercera producción de Carla Estrada. En esta se retrataron problemáticas sociales como la desintegración familiar, el alcoholismo, el embarazo de adolescentes, la violencia, el aborto y la violación. Razón por la cual se hizo merecedora a una rigurosa supervisión de las autoridades. Noriega encarnó a Maricruz y Thalía a Beatriz, colegialas en vísperas de celebrar sus quince años, de vivir la transición de niña a mujer, con la única diferencia de pertenecer a clases sociales distintas, una rica y la otra de origen humilde. El amor entre Maricruz y Pancho, el mecánico, así como los conflictos a los que se enfrentó Beatriz en su núcleo familiar, mantuvieron pendientes a los televidentes durante 91 capítulos, cuyo tema musical interpretó Tim Biriche. Tal fue el éxito de Quinceañera que en 1988 el melodrama se hizo merecedor a ocho premios TV y novelas. Entre los galardonados estuvo Carla Estrada por Mejor Telenovela, Adela Noriega por Mejor Actriz Juvenil, Ernesto Laguardia por Mejor Actor Masculino y René Muñoz ganó como Mejor Escritor, entre otros. Según expertos internacionales, Quinceañera es una de las diez telenovelas con más influencia en los países latinoamericanos. Mañana en Pasillo TV, Adela Noriega tiene el privilegio de amar y de protagonizar uno de los melodramas con mayor rating en la historia de la televisión mexicana. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. ¡Uy, qué telenovela! ¡Qué telenovela! Además, ahorita que estaban pasando todos los premios que ganó Telenovelas, me sentí muy bonito ver a René Muñoz. Y no recordaba que él había sido... Era el dueño de la vulcanizadora donde trabajaba Pancho, el director de cámaras, Memo del Bosque, hoy conocidísimo productor. Y había muchos pandilleros, recuerda que estaba el Memo, que era el villano de la historia y tenía muchos compinches, muchos amigos pandilleros. Uno de ellos era José Alberto Castro. ¿También? ¡Cómo sí! Y después ahora pues es productor. Sí. Hay que decir que también esta novela marcó un parteaguas, porque de ahí empezaron también muchos melodramas juveniles ya especializados en las problemáticas de los jóvenes. No, pero ya lo sabía. Porque antes ya había estado Mágica Juventud, ya habían tenido... Pero no con todas estas características que ahorita veíamos en la nota. Droga, adicción, infidelidad, aborto... Temas tabú, te refieres. Exacto. Y tanto, que le pegó tanto a la sociedad que se hicieron frases célebres, como la que decíamos, ¿no? Sereno, Moreno y muchas otras. Sí. Oigan, y hablando de telenovelas, pues está ya en las últimas la telenovela que hemos preparado, pues Adela Noriega, hoy es la tercera parte y nos situaremos en esta telenovela que protagonizó este culebrón tan bueno que se llamó El Privilegio de Amar. Cierto. El Privilegio de Amar es considerado uno de los melodramas más exitosos. De la industria televisiva mexicana, debido a que reportó uno de los niveles más altos de teleaudiencia. Fue una adaptación de Cristal, telenovela de origen venezolano. Lo perdono. Lo perdono porque ahora es que estoy toda, la verdad no puedo usarlo. Usted no sabía nada y yo tampoco. Hija. Hija mía. De nueva cuenta Adela Noriega, estelarizó un proyecto producido por Carla Estrada en el año 1998, dando vida a Cristina en esta nueva aventura que se desarrolló en el mundo de las pasarelas y la moda. La actriz trabajó junto a actores de gran renombre como Elena Rojo, René Strickler, Enrique Rocha, Cintia Clitbo, César Ébora y María Sorté, por mencionar algunos. Pues tú siempre has sido bien buena onda, pero pues, sobre todo has sabido ser justa. Pero nunca había pasado una prueba como esta. No sé ni siquiera cómo enfrentarla. Estoy tan confundida. Lo único que sé es que no quiero volver a ver a Luciana Doval nunca. Pero en este melodrama, no solo la trama fue recordada, también el tema principal, El Privilegio de Amar, interpretado por Mijares a dueto con Lucero. Mañana le daremos una última caricia a Dela Noriega, aquí en Pasillo TV. La actriz en el papel de Matilde logró vivir en carne propia el amor real, gracias a Fernando Colunga, en la primera de tres telenovelas de época que produjo Carla Estrada, La Pasada Década. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. Una carrera televisiva de muchos triunfos, pero saben, pienso que para tener reputación, o sea, le falta reputación teatral a Dela Noriega porque no se ha dado esa oportunidad. Ha sido una actriz televisiva. No se ha dado el chance de estar en teatro. Mira que se lo han propuesto y no ha dado el no en dos ocasiones. Y pues para una actriz dicen que las buenas actrices que presumen de serlo tienen también en su currículum, Laura, el teatro. Lo deben de tener, sí. La verdad es que coincido mucho contigo. Yo creo que eso sí es lo único que le falta a Dela. Porque esta semana hemos estado recordando a una actriz que nos ha dado grandes recuerdos y que en estos homenajes que llevamos, que con este el día de hoy terminamos y culmina este homenaje, pero que la verdad nos ha llevado a recordar grandes telenovelas, grandes producciones, grandes compañeros que han estado ahí. ¿Qué les parece si recordamos a Dela Noriega en Amor Real? De época. Uy, sí. Telenovela de época. Sí. Amor Real, telenovela de época situada en los tiempos posteriores a la guerra de independencia en México a través de un argumento que plasmaba pasajes de nuestra historia bajo la justificación de la ficción, fue producida por Carla Estrada y sería la primera de una saga de tres melodramas situados en el fantástico pasado de nuestro país. De nueva cuenta, Estrada buscaría a Dela Noriega para delegarle un papel protagónico. Amor Real fue una adaptación de la obra Bodas de Odio, la cual don Ernesto Alonso llevó a la pantalla chica 20 años antes, pero en esta ocasión con Adela Noriega, compartiendo el cuadro estelar con Fernando Colunga y de nueva cuenta con Ernesto La Guardia. También destacó el trabajo histriónico de actores como Elena Rojo, Ana Martín y Chantal Andere. Te extraño. ¿Por qué no me crees? Te amo. Quiero que me abraces, que me hagas el amor. Vamos a intentarlo de nuevo. Por favor. Amor Real fue grabado en una hacienda del estado de Hidalgo y en sus alrededores para plasmar ese característico toque colonial. Se utilizaron más de mil personas en tractores, extras y producción para su realización. El entonces dueto sin bandera fue el encargado de trazar las notas musicales del tema central que se extrajo de su disco, De Viaje. Sí, Manuel, te odié. Los dos cometimos errores que hemos pagado muy caros. Yo sé. Pero ya quedaron otras, ¿verdad? Sí. Amor Real no solo triunfó en México, tuvo muy buena aceptación por el mundo, en diferentes países como Estados Unidos, donde se transmitió sin subtítulos, logrando competir con programas en idioma inglés. Después llegaría a España y a varias decenas de países. Amor Real ha tenido uno de los finales más vistos en la historia de la televisión, además de ser la primera en salir a la venta en formato DVD, con subtítulos en inglés. Posterior a Amor Real, Adela Noriega protagonizó dos melodramas más, Esposa Virgen, en el año 2005 y en el 2008, Fuego en la Sangre. Para mí el amor es lo más importante que existe en la vida. Creo que es el sentimiento que mueve al mundo. Y yo creo en el amor real, creo que existe y creo que es el motor que nos mueve a todo el tiempo. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. Vamos a ir corte, sí, vámonos corriendo, pero regresamos. Ya está aquí Jocelyn Junkal.